Buenas señores y señoras, nos encontramos acá en un nuevo video, acá en el canal donde vamos a estar reaccionando a la SU-21, señores, el partido yo ya lo vi ayer, esta sería la intro al video, quiero que sepan que el partido está muy muy picado, es la revancha contra el Team Balanza, hay un par de cañitos, hay un par de patadas voladoras, ahí está, el partido la verdad que cumple un montón, esta es la vuelta, así que nada, espero que lo disfruten, pero antes quiero que me respondan esta pregunta en los comentarios, si alguna vez fueron a ver algún partido de potrero, si alguna vez hicieron una timbita y si apostaron a algún equipo de potrero y cómo les fue, así que nada, los dejo con el video, no se olviden de regalarme un like y no se olviden de algo fundamental, de suscribirse que me ayudan a crecer y yo siempre se lo voy a estar agradeciendo de corazón, así que nada, nos vemos, los dejo con el video y como siempre digo, un saludo para tu hermana que seguramente me va a estar viendo. A ver cómo arranca este partido. Uy, qué golazo. La tranquilidad que maneja el AC-21 es increíble. Ay, pero me ya quedó el peor. Mirá, qué bien, cómo es. Ay, no me puedo guardar el nombre. ¿Es Luquita? No, o Franquito, no, Franquito es cosa. Pero miren cómo acá la pelota la vuelve a recuperar al jugador del AC-21, porque si no era una pelota mal puesta. Ahí va, ahí va, lanza esa vida que puede llegar, eh. Luquita, mirá. Cuánto gol, eh. No la dejan hacer ni en el tiro libre, boludo. No corre esa llena. ¡Muy linda! Yo estuve en la cancha ese día, qué lindo que juega la AC-21, blito. Es una cosa loco. Es que me imagino que sí, nano, yo quiero ir a verlos. Este fin de semana me habían dicho que se fueron a la costa. Lo supe antes de que la anunciaran. Dice si nada en stream porque habíamos reaccionado un partido más. Pero nada, ahora cuando volvían de la costa yo quería hablar con ellos para poder ir a verlos. Y grabaron un bloccito ahí, viendo, yendo a jugar a la AC-21, algo de eso. ¿Cómo cambia el partido este pie de Sasha, boludo? Acá lo dan vuelta los pibes, boludo. El hermano de Sasha juega muy bien. Los dos juegan Futsal Pro. ¿Quién es el hermano? Y pasa que cuando te creás un personaje, porque yo creo que es un personaje. Yo creo que no debe ser así el pibe. Pero yo creo que si creás un personaje así, es obviamente que te tenés que bancar. Cómo afectan en el público, en las personas, en la gente, boludo. 3 a 3. Lindo. 4 a 3, señores. ¡Gracias! 4 a 4 Para hacer la revancha yo quiero decirle que está bastante bien Está muy peleado Más allá de que todos sabemos muy bien Que la C21 ni prendió el motor todavía Salió el balanza ¿Cómo empieza a tirar patada para todos lados este pibe Zaya, boludo? O sea, patada no, patada, patada Si no empezó a revolver Chiche para todos lados, boludo Revolver las patas para todos lados Y ahora empezó a prender el motorcito a la C21 me parece Uh, la rodilla, la rodilla Ay, boludo Ahora cuando entra el hermano de Zaya Vas a ver cómo se entiende en blito de pota Uh, linda, liga ¡Eh, hasta ya! ¡Eh, tribunas! ¡Eh, ya! ¡Eh,乇! ¡Eh! ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! ¡Eh, ya, ya! Se entienden Se está peleado, está lindo Uh, linda arquero A la pata El de George Celeste es el negrito Christian Ok 6-5, brudo Que tal, está lindo el partido Hay bombas, otra bombas Gol Gol del franquito 6-6, boludo Que buen partido La puta madre Uh, golazo Golazo, como se bancó la marca Uh, eso y Bobal tiene razón, eh Si tuvieras que elegir entre el short o casaca Uff El short de la C21 Y me quedo con la casaca tan linda Está difícil, eh Y si es la casaca blanca La blanca Y si no el shortcito este que tienen acá Que bien franquito la concha De la madre Oloque Fue de pegue Por favor Uh 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 Amigos, juegan muy bien estos pibes Juegan muy bien, eh Uh 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 Es muy confiado el arquero, boludo Y se equivoca Uh 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 ¡Muy linda! ¡Qué bien que la hizo! 8 a 6 ¡Entró Balanza! 9 a 6, señores ¡Che, nadie me supo decir dónde jugó el hermano de Sasha, boludo! ¿Entré, no? ¡Sí! ¡Sacazo! ¡Sacazo! ¡Sí! ¡Sí! 9-7 señores no queda nada, quedan 7 minutos no queda nada, no queda nada si no, no queda nada vamos que cobre Alcala se pagan las giras 2 de la mitad del suelo no te debe que tiene? 2 de la mitad de lo que cobre nooo a mi me debe 1000 para que pueda pagar jajajaj jajaja nooo balanza no nene no para pibe no mira si lo mata jajajajaj jajajajaj uuuu como la masa la tiene este es alla 1 2 2 3 4 4 Ahora hablamos de eso Bueno che, bueno, calma Te vas a acordar Cala, si la verdad Pega una patada No, no hay que pegar patada No, no hay violencia, compañero Pegale, Sasha Dejá de amasada a la pibe No, mentira que hubo un segundo Mentira que hubo un segundo No, bueno, no, bueno No, 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 no No, 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 no No, bueno, Nero, tranquilo Pero juega para adelante, pibe Lindo, señores Eso ha sido el video hasta acá Señores, espero que hayan disfrutado Del informativo del fútbol potrero Nos vemos en la próxima El informativo potrero Del informativo del fútbol potrero Del informativo del fútbol potrero El informativo del fútbol potrero